Hola, ¿qué tal? Mucho gusto público. Mi nombre es Iguodardo Olvera Menchaca y este es mi portafolio de mi trayectoria en Prepatec. Espero y lo disfruten. Si yo pudiera decir algo de mi prepa, yo diría que mi prepa fue una bomba. Una bomba tanto de experiencias como de emociones. Todo fue una turbulencia. Yo, junto con todos mis amigos de la prepa, logré ir progresando poco a poco, nivel por nivel, hasta así llegar a la cima. Yo, desde el primer semestre, fui sometido para ir cumpliendo ciertos retos mediante los cuales yo personalmente podría ir cumpliendo y desarrollando ciertas competencias que a futuro me iban a ayudar para formarme como persona y así ser un mejor humano para la sociedad. De las seis diferentes competencias que pudimos apreciar en el fragmento anterior, yo considero que únicamente cuatro fueron las que pude llevar a su límite. Y estas son el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la responsabilidad social y personal y la creatividad. En primera instancia, o mejor dicho, la primera de mis competencias es el pensamiento crítico. El título de evidencia es Camino a la tolerancia, desarrollada en segundo semestre, y este fue un debate sobre la adopción por parte de... Aquí, la competencia desarrollada fue el discernir entre información moralmente opuesta, el desarrollo de una mente que sea validar o invalidar información sin agredir a terceros. El reto más grande que pude experimentar fue aprender a escuchar y no cerrar más solo a aceptar lo que yo pienso. Tuve que aprender a ser más tolerante de lo que yo era, aceptar otros principios. Después, sufrí una actividad relacionada con el trabajo colaborativo. Todos para todos. Desarrollé en tercer semestre y este fue un campamento de convivencia con la generación, en la que yo aprendí a trabajar en equipo para cumplir una meta establecida por todos los miembros del equipo y perseguirlo hasta lograrlo. Así, aprendí a tener confianza en los demás. Más tarde, en cuarto semestre, logré la creatividad y la innovación en una campaña de política en nombre del PRI. Esta se llamó Ver por la ciudadanía, la cual consistía en desarrollar la competencia mientras creaba una propuesta innovadora y que aportara... Y para finalizar, la más importante para mí fue la predecesora de todas. El proyecto es SID, con el título Amar a la gente, la cual logré la competencia porque generó un cambio en mí y gracias a este cambio, yo ayudé a la gente a ser mejor. Estas competencias, que realmente fueron un factor muy importante en mi transcurso de la prepa tech, es algo muy importante que desarrollé y que han aportado en mí para bien. Aplicando Ruler, me considero una persona emocionalmente inteligente. Estoy listo.